El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 18 de San Mateo. Es una de esas frases de Cristo que, aunque la hayas oído una sola vez, seguramente te queda para siempre en el corazón y en tu memoria. Pasa lo mismo que con otros pasajes de los Evangelios, por ejemplo, la parábola del Sembrador o la del Hijo Pródigo. Pero, aunque uno escuche un texto de esos una sola vez, la fuerza del relato es tan grande que queda dentro de uno. Realmente son partes de la Biblia que nos hacen admirar la tremenda pedagogía de aquel a quien con razón llamamos el Divino Maestro. Bueno, la frase de hoy es, no te digo que perdones siete veces, no te digo que perdones hasta siete veces, sino setenta veces siete. Sabemos que este juego de números, más que un resultado aritmético o matemático, lo que intenta indicar es la exuberancia, la abundancia inagotable del perdón en aquel que es discípulo de Cristo. O sea que en la práctica viene a equivaler a, te digo que perdones siempre, que siempre perdones. La pregunta interesante es, esta frase del Señor, ¿qué es? ¿Es una orden? ¿Es un consejo? ¿Es una petición? ¿Es un camino? ¿Es una revelación? Por lo menos de esas cinco maneras podemos mirar la frase del Señor. Señor, repito, ¿es una orden? ¿O es un consejo? ¿O es una petición? ¿O un camino? ¿O es una revelación? Miremos un poco estas distintas posibilidades porque hay algo grande, hay algo bello aquí. Si nosotros nos quedamos en que es una orden, parece algo forzado y como imposible. Efectivamente, que le digan a uno que tiene que perdonar, es casi parecido a que le digan que tiene que enamorarse de alguien, o que tiene que ser amigo cercano, íntimo de alguien. En general, lo que tiene que ver con los sentimientos, lo que tiene que ver con el corazón, como que no se puede forzar de esa manera. En eso estaremos de acuerdo. Entonces, una orden en el sentido tradicional de la palabra, parece que no funciona en eso. A una persona que está dolida, profundamente dolida, como que no le ayuda mucho que le manden, ahora tiene que perdonar. ¿Es un consejo? Eso ya tiene más sentido. Efectivamente, el perdón tiene una fuerza de salud para la persona que perdona. Así como el que conserva un resentimiento, hasta cierto punto se está envenenando continuamente a sí mismo, así también la persona que suelta y perdona, se está haciendo un gran favor a sí mismo. Por eso, incluso sin relación con la religión, algunos dicen hoy, te conviene perdonar. Y te conviene perdonar porque, incluso si la otra persona no lo merece, tú sí te lo mereces. Entonces, esta abundancia de perdón, entendida como un consejo, quizás es algo que los sentimos más cerca. Si miramos el perdón como una especie de petición, como que Cristo nos está pidiendo que perdonemos, al principio uno siente que eso es absurdo, ¿por qué Cristo me va a pedir eso? ¿Y cómo así que Cristo me está pidiendo cosas? Pero si lo piensas bien, ¿no es verdad que cada una de las llagas del Señor, en su cruz, es como una súplica? No parece que esas llagas nos estén dando órdenes, más bien parece que están apelando a algo muy profundo dentro de nosotros, como si Cristo nos estuviera diciendo, mira que yo ya te perdoné, ¿no sería lo normal que tú también perdonaras? El Señor, particularmente con su sangre y con sus llagas, nos está pidiendo el perdón, y nos está pidiendo el perdón porque Él quiere la profunda reconciliación. En países como Colombia, en donde se ha sufrido tantísimo por la venganza, la retaliación, la espiral de violencia, ¡qué bien cae este mensaje! Como que Cristo nos estuviera pidiendo ese perdón. Cuando estuvo el Papa Francisco en el año 2017, en Colombia, pues tuvimos varios mensajes que llevaban ese tono. A través de su vicario, era Cristo el que nos estaba diciendo a los colombianos, los llamo a la reconciliación. Pero el perdón también es un camino, esta es la cuarta palabra, como que cada vez vamos aprendiendo a perdonar más profundamente, con mayor intensidad, con mayor frecuencia, con mayor perfección. La que más me gusta, sin embargo, es la última. Esta frase de Jesucristo es como una especie de revelación, porque incluso si descubrimos nuestra propia imposibilidad de perdonar, esa imposibilidad nuestra nos mueve, nos llama, podríamos decir, nos obliga, nos obliga. nos obliga a que, a volvernos hacia Dios para decirle, lo que yo no puedo, tú sí lo puedes, el perdón que a mí me queda grande, tú sí lo puedes realizar en mí. Y de esa manera, una frase de Cristo se convierte en un camino de gracia para cada uno de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.